Hola, 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 amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo episodio de la fase 11 de SnowRunner Ya nos encontramos con un 32% de progreso El día de hoy vamos a hacer un contrato, ya que los encargos se nos acabaron, de momento, no sé si irá a aparecer alguno más adelante Cierto, de repente uno hace contratos por ahí y aparecen encargos que están ocultos, pero de momento no hay nada más por encargo Así que el día de hoy vamos a hacer un contrato del apartado Administración del Complejo Oro Stoke, que se llama Ayuda al Pescador Dice, pronto empezará la temporada de desove y los barcos de nuestros pescadores están averiados, ayúdanos Tenemos que asegurarnos de que haya suficiente arranque, arenque, 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 arenque fermentado para todos No sé lo que es arenque, me imagino yo que es algún tipo de alimento, ¿cierto? para los pescados, creo yo Si alguien lo sabe y me puede ayudar, se lo agradecería y me lo deje ahí en los comentarios Y dice, entrega la primera cabaña de pesca, que es aquí, ¿cierto? Dos cargas de consumible, después la segunda cabaña, es acá al frente, ¿cierto? Hay que entregar una carga de consumible, después la otra cabaña de pesca, otra carga de consumible Y la última, la cuarta casa de pesca, acá arriba, ¿cierto? Hay que entregar dos cargas de consumible, en total son seis cargas de consumible Así que vamos a conseguir los consumibles desde la fábrica de acero y hierro Ahí se puede fabricar, curiosamente, los consumibles Así que vamos a tener que ir a fabricarlo, ¿cierto? Y vamos a utilizar el tan criticado, ¿cierto? Últimamente, el nuevo DLC, ¿cierto? El Kenworth W990 Que todos lo han criticado, ¿cierto? Porque no tiene tracción total Bueno, yo la verdad es que no me voy a quejar Porque si he utilizado camiones que no tienen tracción total Y he tenido experiencias buenas Este camión no es tan tan bueno sin la tracción Pero si se le agregan más adelante también vamos a estar agradecidos, ¿cierto? Porque la verdad es que este juego no tiene condiciones Como para un camión así que no tenga tracción total Porque lo que más hay aquí en el NoRunner Es barro, es nieve, lugares bastante complicados Así que se necesita vehículos con tracción total Yo sé que en la vida real este camión no tiene tracción total Porque no se utiliza para esto Pero es un juego y en el juego sí se necesita la tracción total Esa es la esencia de este juego Y me extraña que este camión no lo haya traído Pero verán los desarrolladores por qué Por qué tomaron la decisión, ¿cierto? De tirar este DLC así sin tracción Tan secretamente porque apareció Ni siquiera lo publicaron O sea, fue como todo oculto La única publicación que tiraron en ese momento fue Que había salido el juego para Mac Y nada más, o sea, ustedes abrían la actualización, ¿cierto? Los detalles Y ahí recién se podían percatar que Había llegado el nuevo DLC del camión Más el DLC de los neumáticos Entonces por eso ese día yo me di cuenta temprano Entonces por eso grabé, ¿cierto? Al tiro el tema, la descripción, ¿cierto? La revisión de este camión y de los neumáticos Creo que fui, si no me tiro las partes Fui casi de los primeros que publicó un video Estuve buscando yo ese mismo día Si alguien había grabado algo Con respecto a este camión y a los neumáticos Y había solo un canal que Me había ganado por poquito Porque era en otro país, otro horario ¿Cierto? Y ya me había Ya se me había adelantado Bueno, eso no quiere decir No quiere decir que sea el mejor del mundo Pero Sí, de repente se nota esto Cuando uno está atento a la jugada Así que Vamos a ver cómo nos va con este camión hoy día A ver si no Si nos ayudan algo Pero ven que hasta con una mínima piedra se complica Así que Le vamos a dar una oportunidad A ver si no Nos ayuda con la entrega de estos consumibles, ¿cierto? A los pescadores Estamos utilizando el remolque mod del pack trailer, ¿cierto? Este que tiene 6 espacios Así que nos alcanza justo Para transportar toda la carga en un viaje Así que Vamos a ver Aquí en la fábrica Vamos a fabricar ciertos Los Consumibles Dame un segundito Un segundito Un segundito Señores Estaba revisando Un pijarraco que me andaba en las piernas Mientras estoy grabando Vamos a darle arranque al remolque Generador Ya saben que esta fábrica funciona solo con este remolque Estamos ya alejados Ahí sí Le damos arranque No sé si tendrá todo el combustible No, tiene harto Así que Alcanza Entonces vamos a Acoplar nuevamente nuestro remolque No soy mucho de utilizar estos colores rosa Pero creo que a este le queda bastante bien el camino Así que por eso lo estoy utilizando Tiene una pequeña línea verde Fosforescente, ¿cierto? Que le da un detalle bastante bonito En el capó Últimamente la gente en un runner también Está Metiendo colores medio extraños Que parecen casi Colores mod Cada consumible ocupa 30 litros de combustible en el generador Así que vamos a fabricar los 6 Ahí está ¿Cierto? Y ahora Los podemos cargar Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahí estaríamos, ¿cierto? Con la carga Que necesitamos Tenemos Este que está súper cerca Aquí de donde estamos Y tenemos este otro que está súper lejos Así que yo creo que voy a ir a hacer ¿Cierto? El que está súper lejos primero Después pasamos a hacer este Damos la vuelta Y entregamos estos dos De acá Obviamente si Quedamos enterrados por ahí Voy a tener que Que ver otro camión Para poder sacarlo Esperemos que no No sea la La situación Pero tengo por ahí el MagDefense Para poder Recuperar este camión Si es que tenemos problemas O tengo el Kenworth Aquí también El 963 Este camión está súper lindo Súper lindo Tiene un excelente sonido de motor Una bonita bocina Bonita mejora estética Pero lamentablemente No tiene lo más importante Que es la tracción Así que Esperemos más adelante Llegue Así como pasó con Los Western Star No, perdí la esperanza Yo por lo menos Yo por lo menos No me voy a quejar Tanto si esto Porque no tiene tracción Porque No hay nada que hacerle Ni siquiera hay un mod Para poner tracción Nada Así que A ver Vamos a ver por donde Podemos llegar Vamos a buscar esta cabaña Creo que por aquí Podríamos haber llegado Pero por acá arriba Tiene que tener otra entrada Me imagino yo Me imagino que puede ser aquí Vamos a ver Si no Tengo que dar la vuelta No hay camino Al parecer no hay camino Ahora vamos a intentar Entrar por aquí Ah, si, si hay huellas Si, hay huellas aquí Justamente Entregamos aquí entonces Son dos Estamos listos con eso Vamos por acá otra hora Ahem, ahem, ahem. Salimos entonces y ahora nos vamos a salir por aquí, nos vamos a la casa que está cerca ahí de la fábrica, ahí tengo el MagDefense Gracias por ver el video Suena pero precioso este camión Frena, frena, frena. Parece que este camino exactamente, este camino nos lleva a la casa Y aquí se nos está complicando la cosa Aquí está Aquí son dos también Y nos quedan solo dos, cierto que son los del otro lado del río ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Saria Los del otro lado van a estar más complicados, los caminos que hay ahí son difíciles Así que la verdad es que creo que va a ser complicado entregar al otro lado La verdad es que quiero también mostrarles que el camión sí se puede utilizar Obviamente para trabajos muy difíciles no va a servir mucho, vamos a pasar más enterrados que lo que vamos a avanzar Pero sí se puede utilizar en algunas cosas más puntuales, más pequeñitos No te va a volcar, hombre No te va a volcar, hombre No te va a volcar, hombre Vamos a pasar más tiernos, dónde va a volver a ir a buscarlo Vale, vamos a ir a lo que o no Como que quieren o que le WOOP por ahí va, por ahí va seguimos bueno, ¿qué pasó? Uy, viene pero descontrolado el camión, sí, volvía descontroladísimo y eso es lo que tiene también, como no tiene tracción total es súper rápido el camión pasó lo mismo con los Western Stars y por eso cuando le agregaron la tracción los camiones son súper súper poderosos así que no me extrañaría que cuando le metan la tracción a este camión vuele aquí les decía yo que va a ser difícil porque hay harto barro pero no perdamos la esperanza que podamos llegar bueno, ya está me voy a ponerse muñeco me voy a ponerse muñeco me voy a ponerse muñeco ¿no? ya está muñeco me voy a ponerse muñeco un segundito mis queridos amigos un segundito mis queridos amigos un segundo segundo por favor amigo un segundo segundo tengo un problemita un segundo segundo mis queridos amigos disculpen el impacto pero tenía que ver algo urgente vamos entonces a ayudarnos con el cadestrante por lo menos aquí hay hartos árboles así que nos van a ayudar en todo lo que es moderno aquí ahí hay uno al medio así que no voy a pasar por encima para no romperlo y poder utilizarlo obviamente nos vamos a demorar el doble que con un camión convencional con tracción pero como les digo quiero mostrarles que si se pueden hacer cositas con este camión que si se puede utilizar lo recomiendo también cuando estén así en situaciones complicadas del barro jueguen con la dirección porque a veces la dirección aunque no se mueve le da algo de movimiento al camión entonces lo pueden sacar de alguna situación complicada y aquí llegamos a la tercera cabaña vamos a pasar sin perder el impulso entregamos y seguimos hacia la otra que está bien lejos pero este camino no llega hasta allá prefiero mil veces irme por aquí que por el camino asfaltado porque ustedes saben que está roto en alguna parte y hay una zona bastante complicada así que prefiero irme por aquí sinceramente con este camión por lo menos el camino que está roto en la sección es la cárcel que está roto en la sección Ven aquí, está completamente el camino, es de tierra obviamente, pero transitable. Estuve haciendo fuera de cámara la competencia, la única competencia que hay en este mapa, y es justamente por este camino, y se llama la carretera inundada. Ahí entendí por qué se llama así, porque pasa justo por todo el agua. Y llegamos a la meta, así que, ven, se puede hacer algo con este camión, y justo aquí está la competencia de la que le hablaba. Ven, ahí está, lo hice en récord 4 minutos 13, así que anduve bien. Y aquí entonces entregamos el último consumible. Gracias por la ayuda, seguro que nos quiere brindar con nosotros 880 estrellas y 9150 dólares. Justo hay un muelle aquí, un pequeño muelle. Vamos a sacar una captura aquí, de día obviamente, para que se vea. Ahí. Ahí. Así que eso amigos, espero les haya gustado el video. un nuevo contrato, voy a tratar de hacer los contratos individuales. Uno por video, voy a tratar. Si hay algún contrato que sea corto, ¿cierto? Y sobre mucho tiempo voy a hacer dos, pero la idea hacia esto va a ser hacer uno. No como los encargos que están haciendo dos en un video, hasta tres. Así que ahí vamos a ir viendo. Así que eso amigos, espero les haya gustado. Y el Wester, o sea para el Kenwood W990, sí sirve para algo por lo menos. Así que eso, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau chau.